¿Qué me dirás? Recordad a Lenis Pensando en mis cosas quizás Distante de mis amigos Con el humo por testigo Esta carta empecé a redactar Querida mía La violencia se venga a malar con el diablo Después del anochecer La razón por la que era pero es para Acercarme a Dios Bienvenidos a la tierra De los locos El rap es como una pistola Que se usa para el asesinato Tener ilusión El amor vende barato El jefe responsable Se acercó a sus empleados Porque el diablo es el jefe Que toma la vida del empleo A la felicidad Te comenté Pensando en mis cosas quizás Distante de mis amigos Con el humo por testigo Esta carta empecé a redactar A la basura Muchas noches se quientan Despiertas porque tengo miedo De que no me despierte Solía ser tacano Pero ahora soy más abierto Hasta que me di cuenta de que este es mi mundo Porque conozco a personas Amigos con el humo por testigo Amigos con el humo por testigo Esta carta empecé a redactar Querida mía Amigos con el humo por testigo Amigos con el humo por testigo